Vivo como vivo, dando vueltas y caminos Vivo como vivo, desafiando a mi destino Si estás mal, como yo, ven por mí, que aquí estoy Algo queda que te espera, no te vayas que algo queda Si quieres compasión, algo queda en este abollado corazón Vivo como vivo, dando vueltas y caminos Vivo como vivo, desafiando a mi destino Vivo como vivo, vivo como vivo Y sin voz estoy perdido Vivo como vivo en este mundo tan podido Vivo como vivo Vivo como vivo, me lastimo y así existo Vivo como vivo, imitando a dioses vivos Que nos miran, que nos sienten, que nos hablan, que nos mienten No queda que te espera, no te vayas que algo queda Si quieres compasión, algo queda en este abollado corazón Vivo como vivo, dando vueltas y caminos Vivo como vivo, desafiando a mi destino Vivo como vivo, vivo como vivo Y sin voz estoy perdido Vivo como vivo en este mundo tan podido Vivo como vivo Vivo como vivo, imitando a mi destino Vivo como vivo, imitando a mi destino Es cantación, algo queda en este abullado corazón Vivo como vivo, dando vueltas sin camino Vivo como vivo, desalteando a mi destino Vivo como vivo, vivo como vivo Y sin voz estoy perdido Vivo como vivo en este mundo tan jodido Vivo como vivo, vivo como vivo